No hay a Karen en cámara más rápido para terminar de hablar. ¿Dónde traímos el toscado y échelo? Bueno, ya Karen, que usted había dicho que no le iba a llamar. A la Rosalía, no vio usted, yo ya tengo el juego ahí. Pero supuestamente que dicen que ese baile que hizo era artibuto al diablo. ¡Ay! Olvídenlo. ¡Acomódenme el pelo! ¿Cómo fue? No, de veras, así estaba viendo yo. Pero qué feo le hace. Sí, usted como que poseída. No, no es paja, pero así le hace como yo lo estaba haciendo. ¡Ajá! ¡Ay! Ya ve que mi cabeza se metía por algo. Por un tubo. Me iba a meter algo que no me había salido por ahí. Va, que no le había salido por aquí. No, usted lo ha salido por aquí. No, usted lo ha salido por aquí. Vamos a hacer el arroz, mucha, porque ya me amaría ya. Marta, el arroz. El arroz, ahí está. Vamos a ver si podemos cocinar, porque ya tengo como un año de no cocinar. ¿Usted se acuerda cómo hacíamos el arroz, Yuli? No, ya no. ¿Esto se lava o no se lava? Sí, mi corazón bello, se lava. ¿Por qué se sacan el arroz que es precocido? Porque dicen que allí se le botan todas las vitaminas, dicen. ¿Cochinas que son? No. No. Pero yo he ido todo con el precocido. Vamos a ver si todo es rico. Una vez no fueron a hacer un arroz a la escuela. Ajá. No lavaron. Van a estar hecho. Todos. Todos. No lavaron la apertura. No lavaron el arroz. El arroz. Viera, pero viera que rico. No, un sabor bien rico, Fy. Me gustó, Fy. ¿La cuñeta va a ser precocido? Me gustó eso. A ver, a veces uno prueba cosas raras que le gustan. A veces a uno... ¿A usted no, Yuli? Yo nunca he probado cosas raras. ¿Segura? Sí. Yo sé que sí. Me va a decir que no. No. Bien, Yuli. ¿Se acuerda de lo que me dijo acá el día? No, no puede. Le voy a acordar, ya va a ver. Pero afuera el video, porque muy... Yuli. No puede ir. No, es que está muy lejos. Ahí está, Yuli. Yuli. Falta secarlo. Ah, ya me caí. Es que, Yuli. Ja, ja, ja. Botarle un poquito de agua que le quedó. Esta mujer es... Yuli, Fy, que yo estaba viendo unas recetas para cocinar. Ay, no. Y Fy, que dice que cuando el arroz le hace como masa a uno. Ajá. Le cuento mis secretos allí va para que... Para que lo ponga en práctica. Ajá. Que cuando el arroz le hace así como masa a uno, ponerle un pan de eso, de quejo coco para sandwich. Así encima él lo absorbe toda la humedad y le queda seco. Ajá. Ni trae el pan ahí. Ahí lo anda y le. Ja, 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 ja. Dos panes que andan aquí y va a creer que no se va a secar. Ja, ja, ja. La quemada nos va a llevar a la concha. Ja, ja, ja. Y este es pan concha. Ja, ja, ja. Concha naca. Que arrugadito, arrugadito este bolado. Es bien rojo, pa. Es bien rojo. Que era de que al hombre se le achurra cuando hay frío y cuando ya va a una edad avanzada. Ajá. ¿Será que...? Es normal, ya no. Y a nosotros las mujeres no se los achurrará. Yo nunca me la he visto cuando tengo un niño. No. Pero no se le achurrará a uno cuando ya este, ya está. Ya va a estar allí y tosí usted. Ya me va a caer como que es concha estipada. Yoli. Toda salida descuerada. Ay Yoli, yo le voy a mandar un reductor de gallo a usted, oiga. Ahí tengo palo de Nancy en la casa. Pues si quieres trazar. No, yo ahorita la tengo bien. No, ahorita. Nunca probamos eso que decíamos. No, nunca la probamos. Usted me dijo, yo lo voy a probar Jacqueline y le voy a contar. Me dijo, ya no me dijo. Sí, pero nunca lo probé. Ay Dios. La agüita de Nancy, amor. Pero por qué más que tú decís que los hombres así, los transexuales así. Ah, pues no. Pues yo imagina que le dan por chiquistriques y le dejan un buraco ahí. O con los túneles y le dejan para ir a la pared de libertad. Yo, yo eso sí me da miedo. Es que le da miedo. Dar eso porque fíjese que yo digo que ya después me un pedo voy a socar un... Bien, porque joder, le va a volver a ser... Un huecho chel. Agua no se le va a dar. Que se levantó el caca que lo ve. Cochina. Ya no va a tocar. Ay no, ay huevo. Pruebe ya que ni me cuente. Ay huevo. Y así como hay mujeres que no les gusta y hay mujeres que sí les encanta que le den pues chiquisiquis. Fíjese que había una bicha antes que supuestamente es de que ella... Ella andó un boloquí ante todo, que andaba con un hombre, con otro y supuestamente a ella no le gustaba delante, solo por allí. Y es que dicen que después se casó, pero ella iba a virgen y allí. Bueno además no fue tan boja, le di vuelo al hilacho, pero... ¿Le dio vuelo al hilacho? Al, al, al negracho. Pero mi pregunta es que, que bueno, yo para mí no siento que vaya a sentir satisfacción por ahí. A ver, prueba y me cuente. Bueno, es un gran dolor, mejor me voy a dar un martillazo en el dedo que va a ti más rico. Que me jodan el chiquito. Dijen que no, Yuri. Dijen que media vez pasó la primera, pasa la segunda. Voy a comprar primero un bote lleno y todo eso grande todo. ¿De vaselina? No, aguacate. Un lubricante. Hay que ser fino. Por lo menos si me lo van a joder que me lo jodan con cosas finas. Con cosas finas me decían. ¿A que saliva? No se la van a joder con el lubricante. No, pero me entra más fácil. Y a cambio si usa vaselina o saliva. Ay no, aguacate la saliva. Mejor que me vaya en seco y no con saliva. Rajada. No, yo no entiendo por qué los hombres hacen eso de que le echan saliva. Si este, o sea la saliva tiene microbios. Tiene hermene. 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 Pues si, hasta una infección o algo le puede dar a unos nombres. Ay no, no. Se han aseado mucho. Pero es lo más común que hacen los hombres, no? Sí. Y además, mi pregunta es para qué si una mujer lubrica obviamente. Si, hasta una infección. ¿Cómo vas a creer que no va a lubricar? Me ponen dudas. Ah pues reseco aquello con mejor tiene que echarle saliva. No, no, mejor en seco. ¿Que usted no sienta? Yo no siento ya. Ya no siente nada. No, a mi saliva no me gusta. Mejor esté en seco, Yuli. Por eso decía yo. No, a mi no me gusta eso tampoco, pero en algunos casos no me han preguntado. Cuando viene gente en la grancheta. Ya lo han echado ya. Lo que si me da miedo es que una de esas elecciones vaya a ir por otro lado y me toque ahí dar el asterisco. Al hombres que no le dicen aún. Ah, wey. Yo capaz allí lo denuncio. Lo desnuca. Te di la concha y no el asterisco le dijera yo. Mágenas tienen de toritos. Ay no. Me ha quemado la cuchara. Deje de hablar esas cosas enfrente de los pobres hombres. Ay si. Leía a Karim comer todas las noches. Cogí de cena. Si, verdadero. Ay de las 8 de la noche va al postre. Y ustedes estén callados. Un hombre así que digan. Uy a que buen polvo es este. Que le haga sentir. De todo. Ay me entró un modelo. Macarena. Ya está malito Yuli. Si. Bien. Y cierto no que siempre aunque sea en buen polvo siempre se olvida. O sea recuerda. Si mire se olvida. Más fácil se olvida. Jajaja. Le faltó el cucharón. Me faltó la sal. Ay no Javier. Me desata no eso chero. Si. Y ve que es una sopladita querida. Y ve que usted no ha hallado un buen polvo hasta ahorita. Bien. Va eh. No pues si pero yo me refiero así como el tiempo pasado que ya no se tome. Bien. Todo lo que llega se olvida. Es que uno de ser humano es así. Nunca le ha pasado. Nunca le ha pasado de que vaya por ejemplo. Usted tuvo una relación con alguien. Usted lo quiso. Lo amó. Lo reamó. Se lo gustó y todo. Pero usted ama a la persona. Pero por X motivos. Tal vez ya ha terminado su relación. Pero yo digo de que vaya uno de ser humano es así que mientras hable con la persona. Uno sigue vinculado. Pero como dice. La distancia y el tiempo. Cura las heridas. Ah. Bien. Bien temerario. Bien. Vaya. Cura las heridas de amor. Y fíjese que si. El tiempo. Y no ver a esa persona. Se olvida. Si. Cuando viene a ver. Ya ni se acuerda del fulano. Si. Si. Y así hay de ser los hombres también. Los hombres más. Yo siento que es el más fácil olvidar una mujer que uno de mujer a un hombre. Hay hombres que por Dios. Decepción. Y no hable así de los papacitos que no ve que los hacen feliz a veces. Ah. Pero muy a veces. Muy a veces. Es rara ver esas ocasiones. Es raras ocasiones. No. 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 Bueno pues no se pierdan un próximo videíto. Besos y. Ya estuvo pues. Salud. No. No.